GT Arcade y GT Arcade Creator Team te traen este video. Todo en orden, así que vamos a reclamar todo. Asegúrate de al menos llegar a Inmortal para poder recibir todas estas recompensas riquinas, hasta Inmortal 5. En el canal hemos puesto una infinidad de videos con diferentes alineaciones, meta, no meta, que te pueden ayudar a llegar a Inmortal, no sé si sin problemas, pero al menos podrías llegar. Te quedan tres días para poder hacer esto. Más encima este evento dura hasta el 31. Bueno, no te quedas hasta el 31 a las 5 de la mañana, no, te quedas solamente hoy día, sábado y domingo. Así que esfuérzate hoy día y mañana para poder llegar hasta Inmortal 5. Te recuerdo también que en mis videos del canal está la review que hice de la última unidad que salió, la primera unidad de los cambas albáfica de Pisces. Así que si quieres saber más sobre esa unidad, te recomiendo que vayas a ver mi review. El link del video lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, ahora nos vamos a China donde me siento indignado, me siento muy, muy enojado. Lo pueden escuchar por mi tono de voz. Estoy enojado. Esto debido a que finalmente era el día en que íbamos a recibir los paquetes de recompensas del tercer día. Y en uno de ellos aparecía el tigrecito Doco. Y iba a ver, bueno, íbamos a recibir el tigre, iba a poder hacer un video mostrando sus cualidades y todo eso. Por cierto, apareció un evento de cocina donde hay que reunir materiales para cocinar diferentes cositas y eso sí también te dan premios riquinos. Y bueno, pueden ver en la foto que Tencent finalmente ocultó las vergüenzas del tigrecito Doco. Y cuando fui al inventario para reclamar el tigrecito Doco, después de hacerlo y buscar el buen inventario por mucho, mucho rato, no lo encontré por ningún lado y yo pensando, verga, qué tan mala suerte puede tener el señor Novidor para que se le bugue el juego y el puto tigre no aparezca. Y después de buscar por un buen rato, un buen rato, decidí volver a la parte donde está el evento y me decidí a ocupar el traductor vergas de Google para traducir qué cresta estaba diciendo acá y la traducción decía, adquiere el efecto del tigrecito Doco por 60 días. ¡Solamente no es el efecto! ¿Y cómo se activan los efectos? Simplemente te vas aquí a donde está tu unidad principal, te vas acá. Esto también ocurre en Global y en la parte de acá aparecen los efectos. Y bueno, aquí se activa el efecto del tigrecito Doco de entrada cuando entras en una pelea. ¿Cuál es el efecto? Bueno, es esto. Me siento totalmente engañado. Aunque bueno, es culpa mía por no haber leído y no haber traducido lo que realmente estábamos obteniendo. Así que bueno, pero de todas formas me siento, me siento muy ignorado, me siento engañado. Tens en malo, púdrete. Así que sin saber aún, ni en China, ni en Global, cómo se podrá obtener al tigrecito Doco, seguramente por algún evento de la próxima semana, qué sé yo. Les traigo la mejor alineación de la vida del universo mundial, que vimos en el vivo del día de ayer. Juguemos con himnos, a ver cómo nos va. En himnos es talento. Bueno, pero... Bueno, no sé, no me meto a ver que... Según la estrategia, no tiene que ser tan rápido. Ahora vamos a poner exclamación en lugar de la lona y listo. Si vayas a jugar rancho, jugabas a los ranchos completos, no lo cuidé a mí. ¡Full ranchidad! Exacto. ¡Sizmejate! ¡Es un gran momento! ¡Sizmejate! ¡Pero qué me decía eso de dragón con Yune más encima, güey! ¡Ese radamantis va a pegar con peluche y el dragón no va a hacer nada! Como... ¿Quién juega más rancho? ¿Quién juega más rancho exactamente? ¿Quién juega más rancho exactamente? ¿Sabes qué? ¡Ándate al daño del tiro! ¡Ahí me mató! ¡Pero qué me ayudaré a ver! ¡Ahí uno de ellos, otro! ¡Sí! ¡Fur intejue 말을. ¡Fur Empor trimming. ¡Gracias! He- I'm here Yo voy a esconder a Yune para que- NOOOOOOO Bien, ¿por qué marcaste...? Bueno, esas son algunas cosas que odio de este... de este juego Eso es algo que me da igual ¿Vincuéralo con el dragón? ¿O con el...? Fíjate cuánto está curando la sabre 2.600 de la tuya y el otro está curando 2.600 de la tuya y el otro está curando 3.600 de la tuya y el otro está curando 3.600 de la tuya y el otro está curando la suerte Mira, ahora está curando 10k la Sauri. ¡Qué mal! ¡No, no se murió nadie! 4k está curando a la Sauri. ¡Qué asco, güey! ¡Chao, Yune! Pero, güey, ¿por qué la mataste? ¿Quería que fuera más? No, pero, Gull, ¿tú mismo te estás quejando que el equipo lento, que es muy doloroso todo? Sí, güey, pero para que su güey hiciera algo, si se devora mucho en el lugar. Bueno, parece la idea, ¿no? De hecho, voy a cambiar la curación ahora, porque va a ocurrir eso, que Alon va a empezar a intercambiar vida... ...de forma peligrosa. Voy a intentar intercambiar vida... ...de forma peligrosa. ...de forma peligrosa. ¡Pam, bram, pam! ¡Pam, bram, pam! Para más... Para más ranciada. No intercambiar vida con nadie más que el... ...que el Rada, no vinculé a nadie. Sí, porque ahora bien se va a curar a Alon, va a aparecer, y le pego a Alon. ¡Pum! Sí, porque hay que vincular a Alon. A ver... ...mira ahí... ...mira ahí... ...míster... ...Ramcat... ...describe, buenas, no, mi referente a la encuesta... ...¿Cómo voy a odiar a Albafica si me lleva a legendario 16 estrellas? ¿Es un rojo? Sí. Genial. Sí. Mira, pues viejo el Radama te estaba pegando 1300 por ala. Ahí se murió Alon por la sangre. Se rindió el enemigo. ¡Qué asco! ¡Qué asco de alineación! Les dije que era la mejor alineación, no la más entretenida. Bueno muchachos, espero hayan disfrutado del vídeo. Gracias por verlo. Pasen un lindo fin de semana. Les deseo a todos mucha entretención, mucha paz, mucho amor... mucho, mucho, mucho. Cuídense, dejen like, suscríbanse, y nos vemos en la próxima. Novidor off.